Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy voy a hacer un vídeo, no hay directo porque bueno, no tengo mucho tiempo y entonces pues bueno, hago estos videoblogs para dar mi opinión, ¿no? como siempre digo Entonces hoy voy a dar una opinión sobre Mafia 3, no, o sea, no es infundada, sino, o sea, que es una opinión sin jugar al juego, ¿vale? Viendo impresiones de la gente, viendo vídeos de la gente, bueno, de la gente que sube ahí gameplays y tal, y haciéndome una idea de lo que podría ser, ¿vale? Es una opinión sin jugar, después traeré el análisis que ya ese sea, pues ya el definitivo que ya habré jugado al juego, ¿no? Pero ahora mismo, como no he jugado al juego, no confío 100% en mi palabra, sino que son ideas que tengo yo de cómo podría ser el juego, ¿vale? Como siempre digo ¿Qué espero de Mafia 3? Bueno, es uno de los juegos que más espero de este año, pues sin duda, tengo un hype terrible y mira que yo, a ver, yo tengo muchas ganas de que normalmente salgan los juegos, ¿no? Por ejemplo, tengo muchas ganas de que salga Rise of the Tomb Raider, pero bueno, ya lo tengo en PC también Me diréis, ¿por qué te tienes en PC? Bueno, da igual, ya explicaré en otro momento eso, pero bueno Tengo ganas de que salga Rise of the Tomb Raider, también tengo ganas de que salga Watch Dogs 2, tengo muchas ganas de que salga Dishonored 2 Tengo ganas también, bueno, la Super NES esa con HDMI, la renovada, mini y eso, pues también tengo muchas ganas de que salga Pero bueno, son cosas que tengo muchas ganas, pero hay juegos por los que tengo más hype y hay juegos por los que tengo menos Mira, voy a poner un ejemplo Watch Dogs 2 es un juego que, bueno, el 1, a mí me divirtió mucho Tiene sus muchos fallos, el juego tiene muchísimos fallos Pero al final la finalidad de divertirte conmigo lo consiguió Yo metí muchísimas horas, me divertí Eso sí, si mejoran ciertas cosas como la maldita conducción que es pésima en el 1, pues mejor todavía para el 2 Vale, un momentito Que me han llamado, madre mía Casualidad, no me llaman en todo el día Eso, pues en el Watch Dogs 2 Yo tengo muchas ganas del juego Pero, pero Ahora que sale Mafia 3 Se ha visto como Eclipsada, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Eclipsada Yo, hace unos meses Tenía muchas ganas de ver el Watch Dogs 2 en movimiento tal Porque era muy divertido, me parecía muy divertido Los drones y tal, me parecen muy divertidos Pero ahora llega Mafia 3 Que además el 2 y el 1 me gustaron muchísimo en Mafia Y el 3, joder, me presentaron la historia, ¿no? De qué iba a ir el juego La época El personaje principal Las armas Me han presentado los vehículos La personalización Todo Y digo, joder Y según dicen Esto no puedo asegurarlo La ciudad, o sea, está todo súper detallado O sea, detallado en plan de que No son casas repetidas Ni cosas de esas Sino que está todo Como muy cuidado cada esquina, ¿no? La ciudad es enorme Y según dicen Que está muy viva la ciudad, ¿no? A mí La combinación de todo eso Me parece un juego sandbox Buah Impresionante, ¿no? Yo lo estoy incluso comparando Comparando No digo que sea mejor ni peor, ¿eh? Con para mí El mejor sandbox Junto con Red Dead Redemption Bueno, claro Es que sandbox Aquí Puedo meter un poco la pata Porque, claro Sandbox Nos estamos refiriendo Me refiero a sandbox de acción, ¿vale? De este tipo de acción Porque luego está de Witcher 3 Que a mí me pareció brutal El Witcher 3 Por ejemplo Pero me refiero a estos juegos De acción directa De una época un poco actual, ¿vale? Pues yo compararía un poquito Con GTA V, ¿no? Que a mí me ha parecido El top de los tops, ¿no? Ya dije en el análisis De GTA V Que para mí es uno De los mejores juegos de historia El GTA V Y bueno Este Mafia 3 Lo veo muy cerca No sé Luego igual puede ser Una decepción Puede ser Ya digo que no sé Puede ser Pero yo lo veo muy cerca, ¿no? Y además Tiene una cosa que seguramente Igual superará un poquito A GTA V Y eso que bueno GTA V también Tuvo lo suyo, ¿eh? Pero la narrativa Dicen que es muy buena O sea Que tiene mucha carga La narrativa Y eso a mí me encanta Ya sabéis que me encantan Las historias principales Y me encanta Entonces Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Del juego Eso sí Dicen Todos dicen una cosa Y es que la IA Parece un poquito tonta Entonces Ay No sé Jugar por ejemplo A un juego como Y mira que son buenos, ¿eh? Uncharted O jugar a un juego Como The Last of Us Da una sensación Sensación totalmente distinta Solamente por Por la IA del enemigo, ¿no? En Uncharted está hecho Un poco más así Un poco más Entre comillas, ¿eh? Un poco más tontos, ¿vale? Vamos a decir Porque es una acción directa Y bueno Es la manera de enfrentarse, ¿no? Eso yo creo que está pensado Estratégicamente Que sean más tontos Pero The Last of Us Al ser un juego de supervivencia La IA que tiene el enemigo Es brutal O sea Cómo piensan Cómo reaccionan Cómo Es increíble, ¿no? Y yo cuando jugué The Last of Us Me siento como Super integrado Porque reacciona todo Como debería reaccionar, ¿no? O como si fuera muy realista Entonces Igual me echa un poquito Para atrás el que El que esto El que Mafia 3 Tenga una IA un poco Tonta No sé Ese es un poco Un poco el miedo Que tengo de De Mafia 3 Pero bueno En líneas generales Si queréis saber mi opinión Antes de jugar al juego Viendo gameplays Impresiones Todas estas cosas A mí me parece Uno de los mejores juegos Del año Y bueno Yo creo que no va a decepcionar Pero bueno Ya os traeré el análisis Ya sabéis Os traeré directos También jugando a Mafia 3 Dando mi opinión Y... Pero bueno Ya digo Hay personalización Una ciudad bastante grande La ciudad se siente viva La narrativa Tiene muchísimo peso Luego también dicen que Algunos han pasado Entre 6-7 horas jugando Y que han pasado Solo los primeros actos De las misiones principales Entonces pues bueno Nos podemos imaginar Un juego De bastante duración Si son los primeros actos 6-7 horas Pues bueno Yo creo que Que Mafia 3 Es un juego que Os recomiendo a todos Que os gusten los sandbox A todos los que os guste la acción Hay muchas explosiones Hay muchas armas Hay mafia Por supuesto Hay una mafia Luego bueno No quiero contar mucho más Aunque se ha dicho oficialmente Pero no quiero contar mucho más Por si no habéis visto vídeos Pero bueno Podremos Un detallito Sin más Lo cuento Y lo demás Lo dejo apartado ¿Vale? Pero por ejemplo Tenemos como unas mafias ¿Vale? Y cada mafia Tiene como su cabecilla ¿No? Y tiene como un Como un ¿Cómo se dice? Joder Un negocio Eso No me salía Tiene un negocio ¿No? Entonces Podemos Pillarle al mafioso Este Al cabecilla Y podemos extorsionarle Para que se una a nosotros O matarle Y robarle el dinero Eso sí Si le robamos el dinero Recibiremos mucho más dinero Que si negociamos con él Pero a la larga Por ejemplo Si negociamos con él Ganaremos más dinero Que si le matamos Entonces Tienen pinta de que Está muy bien pensado El juego ¿No? Y así hay un montón De detalles Que no voy a contar Por no hacer spoiler Entonces Bueno Yo creo Yo en mi opinión Antes de jugar Al juego Repito Os lo recomiendo A todos Los que os guste La acción Y los sandbox Sin duda Y más Esa época De mafia A mi La época Me gusta muchísimo O sea La actual Me gusta Como GTA Por ejemplo Pero Esa época También tiene Mucha mucha gracia Y tengo muchas ganas De jugarlo Así que nada Semana y media Queda para que salga Aquí tendréis Directos Aquí tendréis Opiniones Análisis De todo Para que veáis Si comprar o no Ya sabéis Intento Decir todo Por ahora Lo único malo Que he leído Y he visto Es que la IA Es un poco tonta Veremos hasta que nivel Es tonta ¿Vale? Pero bueno En rendimiento y tal Dicen que en Play 4 Va muy bien En PC no he oído nada Así que bueno Ya se verán Pero en Play 4 Por lo menos en consola Parece que va bastante Bastante bien Yo creo que Además Hay un detalle Que yo creo que Deberíais tener en cuenta Y es que cuando un juego Por ejemplo No Man Sky Cuando un juego No deja ver Ningún Solo Gameplay Aparte de sus desarrolladores Ningún solo Gameplay Hasta la fecha de salida No deja ni hacer análisis No deja ni hacer reviews No deja ni dar impresiones Ni nada Eso es mala señal Para el juego En cambio Mafia confía Yo creo que confía Tanto en su producto Que ha enseñado Horas de Gameplay Ha dado a muchísima gente Para que haga Gameplays Incluso hay algunos Youtubers Como The Radclad Que han subido ya Un Early Access ¿Vale? No un Early Access No Como un Early Gameplay De la historia Entonces yo creo que Están con tanta confianza En su producto Que les da igual mostrar Y seguramente Habrá análisis Una semana O semana y pico Antes de su lanzamiento Así que yo creo que Es un juego Que se puede confiar Bastante Y ya digo Para mi Tiene muy buena pinta Así que nada Espero que os haya gustado Este video Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos La siguiente Adiós 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 Adiós